¡Vamos al laboratorio! ¡Dónde el Dr. Boom está! ¡Ese soy yo! ¡Un nuevo experimento! ¡Él nos va a enseñar! ¡Vamos a experimentar! ¡Hola Chiquirines! ¡Soy el Dr. Boom! Y hoy en mi laboratorio aprenderemos a doblar una corriente de agua. Los materiales que necesitamos son... ...un globo... ...y un chorro de agua. Paso número uno. Inflamos nuestro globo... ...y le hacemos un nudo para que no se desinfle. Paso número dos. Abrimos el chorro de manera que caiga una corriente de agua muy delgada. Paso número tres. Frotamos el globo con nuestra ropa varias veces. Paso número cuatro. Acercamos el globo a la corriente de agua teniendo cuidado de no tocarla. Y luego lo separamos. Hacemos esto repetidas veces. ¿Saben por qué la corriente de agua se dobla al acercar el globo, Chiquirines? Al frotar el globo con nuestra ropa varias veces, los electrones o cargas negativas son transferidos desde la ropa al globo y este queda cargado de electrones. El agua del chorro está en neutro. Esto quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Al acercar el globo cerca del agua, ésta empuja los electrones dejando una zona de carga positiva que es atraída por el globo. Muy bien, Chiquirines. Espero que les haya gustado este experimento. ¡Hasta la próxima! Chiquirines.